Y en Independencia, ¿qué pasó? Un patita en estado de veredad ha matado a dos personas en paradero en Independencia. ¿Cómo estaba de borracho? ¿Cómo estaba manejando? La nota lo explica. Son seis de la mañana con trece. La noticia de nunca acabar en Independencia, un chofer ebrio causó la muerte de dos personas y dejó a nueve más heridas. Jorge Luis Sevilla Paredes, luego del accidente, dio positivo al examen de dosaje típico. Según la Fiscalía, este conductor, en estado de veredad, atropelló a once personas que se encontraban en un paradero ubicado en el cruce de las avenidas Los Jazmines y Tupac Amaru, en el distrito de Independencia. El chofer, reiteramos, fue identificado como Jorge Luis Sevilla Paredes. Según testigos, el sujeto olía licor, manejaba a excesiva velocidad y se había pasado la luz roja en la mencionada intersección de vías. Además, su licencia estaba vencida desde junio. La gente de los bomberos trasladaron a los once heridos a la Clínica Jesús del Norte y al Hospital Cayetano Heredia. Dos de los policontusos que fueron evacuados a este último nosocomio murieron a causa de la herida. Como vemos en las imágenes, hay un reguero de personas en plena pista. Una de las fallecidas fue identificada como Andrea Cabrejo Solano, de 18 años. Mientras que la identidad de la segunda víctima no ha sido determinada. Se trata de un varón de aproximadamente 38 años. Los heridos fueron identificados como Alejandrina Vázquez Rodríguez, de 54, Erika Palomino Lazo, de 31, y sus dos hijos, de 7 y 4 años. Además, una mujer no identificada, de 32 años. Ellos fueron evacuados a la Clínica Jesús del Norte, mientras que los heridos hubo blanco, de 21. Lucio Solos Flores, de 35, Carlos Zúñiga Mena, de 51, y uno más, fueron trasladados por los bomberos al Hospital Cayetano Heredia. Se supo que Sevilla Paredes fue trasladado a la Comisaría de Independencia. La Fiscalía señaló que dio positivo al examen de dosaje tílico. Asimismo, cuenta con su récord de infracción con cuatro faltas graves. Además, presenta una medida cautelar en su contra. Como vemos luego, se le acercan los familiares, es agredido. Un desastre este sujeto manejando ebrio en Independencia.